Súper Colombia Wow Bueno pues hoy Continuamos con la programación musical de hoy La presencia del chulito joven de Pueblo Nuevo Súper, súper Colombia Y bueno Vamos a bailar ahora jóvenes Una cumbia sabrosa Nada más y nada menos ya se le sabe la música Con el sueño de la casa Súper Colombia Hay nada más Suave Suave Suavecito Como le gusta el gordito Como le gusta el gordito Y esta es la cumbia Rompe madres Vamos a bailar Jajajaj La cumbia La cumbia rompe madres Suenale Y esto es El más solicitado Como dice Vámonos para la toña Si señor Yo pensé que ya estaba durmiendo Vámonos para el Oscar Vámonos para el Oscar La gente La gente El sonido Fantasioso Vámonos Hasta izaparapa Suave Vámonos a bailar Ya nos acompaña Ya nos acompaña Y esta es la cumbia El Terry Bowen Jajajaj Vámonos para el boli El chofer de super colombia El señor de la planta Hoy nos vamos Hoy nos vamos Hasta que se le acabe El dísel a la planta Jajajaj Y para el boobie Hay una serpiente en mi bota Boobie Sale Riqui Con majestad La venta de sonido migrante latino Ya nos acompaña Aja Esta es una cumbia rompemades Allá Tambores, tambores, tambores Y para la casa de los éxitos La CD Records Ahí en la nueve Aja Porque es la música Por el sello de la casa Eh Guacala Capuchi Cabrones que están fumando El señor de la planta Y el chofer Suave 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 Farru, 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 farru Y para la casa de los éxitos Vámanos para el güero Que chulo detalle Que chulo detalle Allá Y para la casa de los éxitos Super Colombia Super Colombia ¡Ay, en la nueve! ¡Ay, nomás! ¡Amanos para discos, Clarice! ¡Ay! ¡Suave! El famoso Roger Desde Toluquita Desde Toluquita La Bella A Santa Ojalpa ¡Sí, señor! Porque no estamos arriba Ni mucho menos abajo Pero te felicito por tu bonito trabajo Ese famosísimo farrujo El villano del sabor El villano del sabor ¡Vamos, dice! ¡Y eso es! ¡Vámanos para el chofer! Todas Y encantan Hoy no vas a manejar, cabrón ¡Nomás le das la mitad de sueldo! ¡Y dice! ¡Andale, bolas! ¡Ajá! ¡Y yo qué! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Como le gusta gordito! ¡Sí, señor! ¡Suave que suave! ¡El sabor acostumbrado! ¡Vámanos para mi tía Diana! ¡Ese gordo! ¡Y con esto! ¡Para trupi! ¡Hasta el otro día! ¡Sí, señor! ¡Majesa! ¡Pucha bajo! ¡Suave! ¡Vámanos para el coño! ¡Pues lo quiero tomar, pero... ¡Nimo que te la desprecien! ¡Continuamos! Gracias.